Hola gente, ¿cómo va? Mi nombre es Agostina Larcón, soy la hija de Clarice Medina y Pablo Larcón, por si alguno no lo sabía. Estoy haciendo este video a modo de reacción a partir de la presencia de mi mamá en el programa de PH Podemos Hablar. La verdad que no iba a hacer ningún video, pero después de ver la reacción de la gente, no sé, la verdad que si me preguntan, no tengo la menor idea de por qué salí a buscar la reacción de la gente, pero la verdad que lo que me encontré fue horrible, realmente fue horrible. No encontré ninguna palabra de aliento en la gente, solo encontré rechazo, violencia, insultos. Quiero decirles que el alcoholismo es una enfermedad, la adicción al alcohol es una enfermedad y cualquier persona que la sufra necesita amor, no necesita violencia, no necesita agresividad, necesita amor, al igual que las personas que la rodeamos. Arranca confrontados, 3 de la tarde, 2 minutos en vivo. Este es el descargo doloroso sentido de la hija de Clarice Medina, porque a su madre la mataron en las redes, después de su aparición en el programa de Andy Kuznetsov el sábado, cuando contó por primera vez algo que nos sorprendió a todos, y que ella misma se sorprendió de estar contando que es su adicción o lo que fue su adicción al alcohol y tener que entrar a un grupo de rehabilitación en Alcohólicos Anónimos. Claribel Medina, una de las actrices más populares de este país, ahí la vemos con Yoshi, con su hija, justamente la que salió a defender a su madre repudiando la cantidad de haters que insultaron a Claribel solo por el hecho de haber contado un drama personal con lo que significa abrirse para decir eso, ¿no? Totalmente. Para poder confesarlo y para expresarse de la manera en que lo hizo. Le dijeron borracha, las peores pestes que se les ocurran a su madre, y por eso su hija ayer hizo este video en las redes que realmente es estremecedor, que vamos a escuchar en detalle y también debatir acá hasta dónde puede llegar el odio de los haters. Así arranca Confrontados. El alcohol, el alcohol. A ver. Yo le he dado con gusto al alcohol. ¿Cómo hiciste para dejarlo? Y yo fui a buscar ayuda a Alcohólicos Anónimos. Ah, en Alcohólicos Anónimos. Sí. Yo también sufro su enfermedad. Para mí también tuvo consecuencias. Lo contó de esta manera, Claribel. Dijo que cuando empezó a actuar, a hacer canciones, recitales, ella tiene todo su costado como cantante, también ha trabajado con Rita Cortés, espectáculos de boleros, bueno, ha hecho mucho con D'Artés también en su época. En un momento empezó a pedir una copita antes de actuar, como cábala, como para engolar y todas esas cosas, calentar la boca. Calentar la boca. Como dicen los cantantes. Bueno, la copita pasó a otra copita y a otra copita y terminó teniendo problemas con el alcohol. Fue Alcohólicos Anónimos, contó su drama y después la mataron. Cualquier cosa que diga un famoso sobre sí mismo alcanza para que los usuarios de las redes, sobre todo Twitter, destilen todo su odio. Sí, creo que es más de lo mismo lo que hacen la gente en las redes sociales, que es espantoso. Pero me imagino para ella, para Agostina, ver a su mamá abrirse y contarlo, tuvo la necesidad de salir, me parece que varias cosas, digo que tuvo la necesidad de contar que ella la perdonó. Por un momento en el video dice que yo ya la perdoné, le costó muchísimo, sufrió muchísimo a raíz de la adicción de su mamá. Y salió a bancarla de una manera hermosa también, con un amor infinito, que aparte que ha atravesado todas estas dolencias, todo este dolor que debe haber sido tremendo para toda la familia. Bueno, antes de ver el descargo completo de su hija, Agostina, veamos cómo fue el planteo, la confesión inicial, lo que abre este debate, que fue lo que dijo Claribel Medina el sábado en PH. El alcohol, el alcohol, yo le he dado con gusto al alcohol, entonces en un momento dije, esto como que no está tan bueno, porque empiezo como a darme cuenta como que para cantar quiero una copita, y para cantar termino de cantar y quiero otra copita, entonces dije, ya no está tan bueno, ¿no? Claro, uno no se da cuenta, pero decís, no, es normal, lo manejo y de repente lo necesitas. Y es un amigo lejano, que más que no es un amigo, más bien es un enemigo que hay que mantenerlo. Te pido disculpas, entonces arrancamos y brindis, viste que uno no sabe. No, no, pero está tan bien, yo le dije, vamos por adelante, le dije, vamos a ir. Me di cuenta de eso, que dijiste, no, no, sí, 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 es brindis, pero no tomaste. Es importante lo que decís, porque lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que uno cree que lo maneja. No, no, tranquilo, cuando yo quiero, dejo. Y hay momentos donde te das cuenta que no. De una que no, de una que no, y para eso... ¿Cómo hiciste para dejarlo? Y yo fui a buscar ayuda a Alcohólicos Anónimos. Ah, en Alcohólicos Anónimos, es muy bueno, ¿no? Muy bueno, sí, y tengo mis reuniones constantemente, y tengo padrino, y tengo todo. Y entonces cuando tengo necesidad de conversar o de decir algo importante... Lo llamás, y te daba miedo el ser una persona conocida, viste que a veces somos todos iguales, porque todos tenemos los mismos problemas, pero el miedo a estar expuesta ahí como, che, esta es al prejuicio... Sí, en principio sí, pero una vez que estás en una primera reunión y empiezas a escuchar lo que dice cada uno, te das cuenta que vos sos uno más, uno más, y que hay gente que ha vivido situaciones extremas y terribles, y que hoy vos conversás con esa persona, y de hecho cuando salís de ahí, sos un ser útil para otro que escuche ese mensaje, y que está buenísimo llevar ese mensaje de que la vida se puede vivir bien, en alegría y feliz, sin necesidad de estarse apoyando en algo que te hace mal. Pero saber que siempre va a ser un enemigo, y una vez... Toda la vida. Toda la vida me dijo. Uno nunca se... Es que me dijo una vez un juez, que fue muy interesante, yo iba a Villacar, lo vas a hacer teatro, entonces le dije, vos sabés que estoy allá, y bueno, yo nunca he dicho esto, y me dice, ya estoy llamando a un grupo para que te vayan a buscar, que se yo, me arreglo todo, entonces en un momento me dice, ¿sabés dónde está el diablo? Bueno, en la última gotita de la botella, ahí está el diablo, en ese segundo Claribel, acordate siempre, él sabe quién es así que la... Como que... Es una gotita, vos opciones de esa. Y desata otra vez todo. Valiente confesión, obviamente con el estilo de Claribel, súper ameno, no le iba a contar... Bueno, podría haberlo contado de otra manera más dramática, pero ella lo sabe hacer a su modo, y llegar además cuando cuenta esta historia de la última gota, lo que significa para el alcohólico, que después necesita abrir la siguiente botella, ¿no? Por esa última gotita. Y ahí, un Andy que hasta se sorprendió, que se le frotó las manos, cuando le dijo, ¿y cómo lo resolviste? Ah, no sabía, y Andy, ¿sabés qué es? Se le iluminaron los ojos. Lo que está pasando acá, ¿qué pasa acá? La gente se confiesa de esta manera. Claro, imagínate, pan comido para Andy. Pero más allá de lo que significa como impacto, a nivel personal, hacer una confesión semejante debe haber sido muy duro. Sí, evidentemente está en un buen momento, digo, como para hacerla, evidentemente está en una parte del proceso en el que ya está bien, me imagino que si no, no se pararía ahí frente a todo. Querés ayudar a otros, estás en un punto donde vos con tu vida, con tu caso, querés ayudar a otros. ¿Vos sabés que lo que me sorprende de todas las situaciones? Digo, vos pensás, Claribel Medina, no es una mujer que haya generado polémicas en su vida, un perfil bajo, familiar, lo que ha hecho son actuación, conducción, no ha sido generadora de enconos particulares. Digo, el odio de la gente porque sí, para con cualquiera porque es famoso. Ah, a este le tomo bronca porque la debe pasar muy bien y yo la paso mal. No sé cuál es la envidia. ¿Cuál sería la situación? Pero lo que pasa es que en las redes también hay mucha gente que repite y mucha gente ignorante que no está curtida sobre esos temas tan delicados, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una experiencia personal, la escuché, me identifiqué un poco, pero no por algo que me pasó personalmente, sino por algo que le pasó a Luciano, que Luciano lo explayó en toda la prensa, que Luciano sufrió eso del alcoholismo y es muy difícil y si no sale de ti, de adentro, es muy difícil que tú puedas salir de eso. Yo lo padecí con el cinco años y en un momento cuando vi la nota de Claribel, le puso un tuit a Luciano y le dije que estaba muy orgulloso de él, de lo determinante que le había sido en haber dejado el alcohol de un día para el otro. Dijo un día no tomo más y nunca más. Así que bueno, hay que tener mucha fuerza de voluntad. Bueno, claro, sí, igual más allá de tenernos en el caso que conocemos del tirri, está bien lo que decís por lo que significa para el entorno. Imagínense también para esta hija de Claribel que después ve como en las redes a la madre la destruyen. Entonces sale a defenderla, como dijo Carla, a capa y espada, estremecedoramente, de una manera, desde las entrañas mismas. Esto dijo la hija de Claribel frente a los rechazos que recibió la confesión de su madre. Hola gente, ¿cómo va? Mi nombre es Agustín Alarcón, soy la hija de Claribel y Pablo Alarcón, por si alguno no lo sabía. Estoy haciendo este video a modo de reacción, a partir de la presencia de mi mamá en el programa de PH Podemos Hablar. La verdad que no iba a hacer ningún video, pero después de ver la reacción de la gente, no sé, la verdad que si me preguntan no tengo la menor idea de por qué salí a buscar la reacción de la gente. Pero la verdad que lo que me encontré fue horrible, realmente fue horrible. No encontré ninguna palabra de aliento en la gente, solo encontré rechazo, violencia, insultos. Quiero decirles que el alcoholismo es una enfermedad. La adicción al alcohol es una enfermedad. Y cualquier persona que la sufra necesita amor, no necesita violencia, no necesita agresividad, necesita amor, al igual que las personas que la rodeamos. Porque como estarán viendo, yo también sufro. Yo también sufro su enfermedad. Para mí también tuvo consecuencias. Yo descubrí que mi mamá era alcohólica a los 15 años. Lo oculté durante muchísimos años. Porque al ser una figura pública, no era fácil contarlo. Justamente por estas cosas. Hubo épocas de mi vida donde no pude hablar con mi mamá durante años. Bueno, no sé si años, meses. No pude hablar con mi vieja durante meses. No nos podíamos comunicar. Yo no la podía abrazar. No le podía dar un beso. Es muy difícil realmente. Hasta que un día entendí que no tenía sentido. Que nada de eso tenía sentido. Que mi vieja estaba haciendo todo lo posible. Por estar bien. Por pedirnos perdón. Por todas las cosas por las que nos había hecho pasar. Y un día decidí... No sé. No sé cómo decidí. No sé si es algo que se puede decidir. Pero un día sentí perdonarla. Creo que esa es la palabra. Sentí perdonarla. Y la perdoné. Fue real. Podía abrazarla. Podía besarla. Podía decirle que la amaba. Podía pasar horas con ella hablando. Podía compartir. Pero fue un esfuerzo familiar. Fue un trabajo familiar conseguir eso. Cuando pude perdonarla, cambió todo. Porque la pude ayudar desde otro lugar. Realmente. Realmente. Es muy importante que entiendan que el alcoholismo es una enfermedad. No se jode con eso. Bueno. Realmente. Muy, muy, muy fuerte. De ver a una hija quebrada. Contando su historia. Sobre todo cuando le tocó atravesar esa historia de su madre. Siendo adolescente. ¿No? Tiene una hermana más chica, creo. Ella es la mayor. Son dos. Sí, sí. Las hijas de Pablo y Claribel. Pablo Alarcón. Fueron pareja. Cuando ella se vino por él a vivir acá en Argentina en los años 80. Después se separaron. Tuvieron estas dos hijas. Y Claribel se quedó acá criando a sus hijas, haciendo su carrera. Pero lo cierto es que en ese momento era muy chica. Y dejar de hablarle a su madre, los comportamientos que puede tener un adolescente frente a esta realidad, habrá sido muy duro. Ahora, ¿de qué lugar le podés pegar a esto? ¿De qué lugar lo podés criticar? No entiendo. Pero encima una mujer, una hija mujer también, ¿no? Con su propia madre que llega a una edad, como los 15, que empieza también como a ser un referente. Y yo creo que esto que estaba relatando de ella, de explicarle a los haters, si querés, o a toda esta gente que la insultó, lo que es el alcoholismo, es de alguna manera lo que se tuvo que explicar o aprender ella misma, porque da la sensación que ella al principio se enojó porque sentía que lo de Claribel tal vez era una elección. Que por qué mi mamá elige este camino, ¿no? Lo sé por algunas personas que tienen padres alcohólicos, que se enojan al principio porque piensan que lo del padre es una elección, que eligen la botella antes de elegir el amor hacia ellos, y empieza ahí como un juego muy raro hasta que entienden que es una enfermedad y pueden empezar a acompañar y, bueno, y a sacar a su padre, madre, en este caso, adelante. Hablaste con Claribel, creo que es César Júlio. Claribel estuvo acá haciendo la conducción del programa de MAPO. Sí, la semana pasada la cruzamos, nos cruzábamos todo el tiempo, en peinado, que charlamos un montón. Ella, de hecho, nos contaba que sus hijas viven solas, que se fueron llevando muebles de la casa, no sé. Hablamos un montón con Claribel la semana pasada. Claribel estuvo acá trabajando, hizo también la conducción del show del problema, hizo la de Maju y, bueno, y está siempre acá acompañando muchos reemplazos. Cuando es una conductora de ley, además, ¿no? Créeme, Dina, hay que decir, ha protagonizado éxitos, es una actriz hiper popular y conductora. Polka ha hecho cosas maravillosas. Los Roldán, chicos, Los Roldán, el mayor éxito de ficción de la televisión argentina, era protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez y Claribel Medina. Yo a Claribel la conozco cuando recién llega al país y es contratada por Nicolás del Boca para trabajar con Andrea del Boca en una tira justamente de la familia del Boca. Y la conozco en un evento muy particular en la casa de Andrea, que ayer lo recordábamos justamente hablando por teléfono ayer anoche con ella. Y hace muchos años de todo esto, conozco a su familia y, bueno, nada, me llegó mucho, actualmente está trabajando con una amiga mía, con Reina Richa en el teatro, que está haciendo show de los cuernos. O sea, he tenido vínculo durante muchos años con Claribel y me llevo bárbaro. Y la verdad que me pegó muchísimo cuando Jiménez me manda el video ayer y lo manda a la producción y yo lo veo, bueno, en ese momento la llamo. Y ella lo que me dice es que le costó muchísimo, que la peleó mucho con su familia para poder salir adelante, se dio cuenta que perdía a su familia, realmente con esta actitud que contó a su hija. Y, bueno, decidió y contarlo, lo contó, pero jamás esperaba la reacción que podía llegar a tener decir una verdad. Un momento en el que las mujeres están contando su verdad, diferentes verdades de la vida. En este caso no es ni una violación, ni acoso, simplemente tuvo la necesidad de decir lo que había vivido y lo que había pasado. Y como lo dice su hija, poder ayudar con su relato a un montón de familias, a un montón de gente que está pasando por esta situación. Acá tenemos un posteo que hizo Claribel en Instagram, porque seguramente a pesar de los haters debe haber mucha gente que la habrá apoyado, porque siempre están también. Y ella escribe, gracias a todos por el amor que nos han enviado, gracias, familia, juntas, y ahí está con su hija, con sus perritos. Seguramente, lo que pasa es que, bueno, cada... Detenerse solamente ante lo negativo, bueno, es medio de cada uno. Vos haces algo y un tuit te devuelve que algo negativo o que no te da de acuerdo y tenés diez que sí están de acuerdo con vos, y vos te quedaste con el que no. Sí, lo que pasa es que te encontraron desnuda frente a todo. Te entran todas las balas. Está claro, pero quedarse solamente con la parte de haters. Después de ayer, después porque el tiempo nos apremiaba, pero el mensaje que termina dando, para ir y volver, no, Candelaria Tinelli, con el tema, y gracias a los haters yo pude hacer este tema, no está tan bueno el mensaje, porque es como decir, bueno, mirá, necesito de un enemigo para yo poder hacer una canción, en este caso. Entonces, detenerse siempre en el hater. No, porque los haters, en una de ellas hay gente que no está de acuerdo. Sí, hablémosle, hay mucha gente que nos ve, que capaz que no usa redes, mujeres que nos ven más grandes, que no saben lo que son un hater siquiera, un término que es un término moderno, para ver, de sociadores, de los que insultan en las redes, en Twitter, hay gente que está muy afuera de este mundo, por suerte, en algún caso, no saben lo que se pierden. Pero lo cierto es que hay un montón de gente, que tal vez no importa si son 10, 20, en comparación a los que te dicen lo bueno, pero te dañan de una manera tremenda. Pero es parte de la vida. Dame un segundo, Nacho. Chicos, tenemos a Agostina, a una de las hijas de Claribel, la que vimos recién en el video, por teléfono. Carla, Rodrigo, el equipo de Confrontados, te saluda. Agostina, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, los escucho súper, súper, súper bajitos, ¿saben? Ahí vamos a tratar de subir el retorno para que nos escuchen mejor. ¿Ahí está mejor? Dale, sí, hago un esfuerzo biónico con mi oído para escucharlo. Es que estoy en un lugar súper ruidoso. Vimos el video que subiste a las redes, lo compartimos con nuestro público esta tarde, más allá de los que los vieron ya, obviamente, por ese medio. Y de verdad, se te ve súper afectada, digamos, propia de tus mismas entrañas para defender a tu madre y para explicar lo que pasaba. Y dolorida por lo que sucedió con el rebote de lo que dijo tu mamá, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. La verdad, miren, sinceramente, en ese momento estaba mirando una serie de Netflix cuando decidí levantarme de la cama, era en no sé, la una de la mañana y dije, bueno, basta, te acabo, voy a hacer un video. Porque es que la verdad que, bueno, ustedes lo saben, viven en los medios de comunicación y la verdad que los comentarios de la gente están siempre. Entonces, bueno, a una que quizás está más por fuera, digo, a mí la gente que me siga en mis redes son mis amigos, qué sé yo, entonces, un poco no lo entendía, pero esta vez me tocó muy bien el fondo de mis entrañas, como ustedes dicen, y decidí hacer un video, que la verdad que estoy muy contenta de que tenga el alcance que tuvo, porque me escribió muchísima gente para agradecerme por el mensaje, para compartirme sus experiencias y en búsqueda de otra contención, ¿no? Claro. Agos, ¿y cómo te enteraste vos, tu mamá? El programa va grabado, tu mamá habrá grabado y volvió y te contó lo que había pasado, que ella había decidido contarlo, o te enteraste cuando salió al aire. No, ella me escribió después de grabar el programa y me dijo que, nada, que ella lo había hablado, que estuviéramos preparadas, si lo queríamos escuchar, que, bueno, que a lo mejor iba a tener mucha repercusión, que lo tuviéramos en cuenta y que si teníamos ganas de hablar, que habláramos y si no teníamos ganas de hablar, no habláramos. En ese momento yo dije, bueno, no voy a hablar, me voy a reservar, la verdad que es un tema muy delicado, pero bueno, después exploté, como habrán visto. Fuiste a buscar lo que la gente decía y ahí te encontraste. Y como decíamos acá, también debe haber mucha gente que la habrá bancado y que las habrá llenado de amor, pero vos viste lo negativo y lo gustó. Mucha gente que nos reflejaba todo su cariño por mi mamá, el apoyo, también diciendo cosas parecidas a experiencias similares. Pero bueno, también era muy fuerte ver el otro lado negativo, viste, que uno lo ve mucho. Cuando hay alguien que dice algo así que sale de la norma, salen todos a decir, eh, pará, ¿qué pasó? ¿Qué es esa mujer? ¿Qué cara rara que tiene? Viste, empiezan a darle los pelos a quien no los tiene. Totalmente. Gogi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Mirá, mi pregunta es esta. O sea, ¿tu mamá realmente maneja mucho Twitter y vio todos estos comentarios negativos? ¿O sos vos, por la edad que tenés, la que salís a defender a tu vieja, por, bueno, de los haters, de la gente que obviamente que odian las redes? ¿Fuiste vos la que tomó esta iniciativa? ¿O tu mamá te llamó y te dijo, che, me están matando en Twitter? Y no sé, y hagamos algo. No, fui yo la que salí a buscar los comentarios. O sea, en realidad, la verdad que no sé por qué lo fui a buscar, ¿viste? Pero vi el video y enseguida me aparecieron abajo comentarios y no sé por qué Facebook, YouTube pone como destacados algunos y otros no. Y dentro de los destacados, había muchos que eran negativos, ¿viste? Quizás por la cantidad de comentarios o de la ex que tenía el comentario. Entonces aparecían primero los negativos. Y al leer eso, empecé, ¿viste?, a bajar la ruedita del mouse y me empecé a encontrar con más y más y más violencia. Yo no le dije nada a mi mamá, grabé el video en mi casa con toda la bronca contenida. Subí el video a YouTube, pero lo puse en privado y al día siguiente, fui al mostrar con ella, le mostré el video y le dije, mamá, decime si está todo bien, si yo puedo poner esto público. Si no, lo elimino. Lo vimos juntas y me dijo, bueno, me parece que está bueno que des tu perspectiva. Me emociona mucho ver con la claridad que estás expresando lo que te pasa. Así que dale por adelante, ponelo público. y estamos acá. Y Agustina, ¿cómo te calló a vos que tu mamá lo cuente públicamente? ¿Lo habían hablado ustedes íntimamente? ¿En algún día lo voy a contar? ¿Necesito hacerlo? ¿Te sorprendió? ¿Lo viste? No, no, la verdad que nunca lo habíamos hablado. Siempre le dimos como otro lugar a la situación, quizás un lugar más desde la sanación y ver qué forma mejorar y en vez de salir a hablar el tema antes de estar bien, ¿no? Claro, incluso vos te quebrás en un momento del video cuando estabas grabándolo porque hay una frase que no estoy repitiendo textual pero tiene que ver con esto de lo que te costó volver a abrazarla, el tiempo que estuvieron sin hablarse. De verdad, vos eras un adolescente, tenías 15 años, más o menos, no sé si la edad exacta, pero digo, habrá sido un momento también muy difícil de atravesar al punto de que al día de hoy lo contás y te volvés a quebrar. Sí, sí, total. Es que no fue hace mucho nuestra reconciliación, entonces es como que está todo muy fresco. Ah, llegaron a estar tiempo distanciadas realmente. Sí, sí, realmente por un tiempo, esa siempre intentando acercarse a mí de las mil y una formas, fuéndome a buscar a lugares, buscándome para hablar, para llamarme, pero bueno, yo por más que intentara volver a generar el vínculo, me costaba, es muy difícil y muchos a los hijos de adictos les pasa esas cosas, pero es algo que no se habla. ¿Y sabés qué fue? ¿Hubo un clic? ¿Hubo algo que te hizo, no sé, recapacitar, decir, bueno, la voy a perdonar, ¿pasó algo puntual? No, no sé, creo que un poco la insistencia de su parte, verla mejorar, la he acompañado a grupos, entonces eso también me hizo, me hizo recapacitar y darme cuenta que ella realmente tenía que cambiar, y nada, el tiempo, el tiempo de verla a ella estando mejor. ¿Considerás que esta confesión en televisión que hizo, ¿le va a servir a otra gente o le sirve más a tu mamá para sacarse esa mochila, para contarlo abiertamente? No, sin duda alguna le pasa a mucha gente que le hizo bien, porque me han escrito, tengo en este momento como 200 mensajes en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, hablándome y contándome experiencias y diciéndome cómo las palabras de mi mamá y las mías ayudaron a que en la familia se hablen estos temas. Te felicitamos, Agostina, porque nos parece súper valiente, tanto de parte de tu madre haberlo hecho inicialmente, y vos como su hija ahí a defender la capa y espada y a no engancharse, obviamente es difícil, eso generó ese video que también es esclarecedor, es emotivo y ayuda a la primera convención de tu madre, pero bueno, tratar de no engancharse o lo menos posible para que esto sea sanador para la familia. Te mandamos un beso, muchas gracias. Muchísimas gracias por hacer escuchar mi video, gracias por darme el lugar para hablar, así que les agradezco a ustedes también. Un beso para vos, para la familia y para Claribel, sobre todo. Igualmente. Chao, adiós. Ahí estábamos viendo un poco de archivo, hubo momentos donde sea, porque viste, sorprendió y buscando en el archivo periodístico alguna acusación de algún espectador de teatro que había oído una función hace unos años, por el 2015, Claribel no estaba bien, no se notaba que había tomado, pero la verdad fue mínima la exposición en aquel momento del tema y ahora hecho y dicho en primera persona por ella, mata cualquier especulación y claramente es algo sanador, así que bien por ella.